Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra transformación. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte. Y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Esta Semana Santa con Urquiza. Aprovechá para comprar tus pasajes en cuotas sin interés. Con todos nuestros planes de pago. Ahora también podés pagar con tu billetera virtual de nuestros puntos de venta habilitados. No lo dudes más. Ingresá ahora en generalurquiza.com.ar Y comprá tus pasajes. Porque viajar no es un pecado. Urquiza. 95 años junto a vos. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Y orgulloso estoy para deportes de espera. Acá tenés tu lugar. Y hoy deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. 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 Hoy llegó llegó. Hoy llegó. Buenas noches amigos. Ahora sí, bienvenidos. Estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralíntico argentino. Comenzamos con una nueva emisión aquí por ECO en medios AM1220 y a través de todas las plataformas digitales de Paradeportes, nuestras redes sociales, nuestro canal de Twitch, el canal de YouTube y mucho más, como siempre aquí, ligados al deporte paralíntico con muchas actividades a lo largo de los últimos días. Hoy mismo hubo un evento muy importante para la Fundación Paradeportes porque se presentó La Pequeña Gigante, el libro de António Lápez Díaz, atleta paralíntica argentina, medallista en los Juegos Paralínticos de Tokio. Ya tiene su libro de cuentos infantiles de la mano de la Fundación Paradeportes. Así que hoy vamos a hablar de eso también y el repaso de todo lo que dejaron nuestros deportes a lo largo de esta semana. Muchos argentinos nadadores compitiendo en Berlín, en Alemania y con importantes resultados. El arranque de la Copa Tango de los Murciélagos, el equipo de fútbol 5 para ciegos argentinos lo que se viene en el tenis con una gira por Chile y varios países de Sudamérica. Así que vamos a estar contando todo esto que se viene y todo lo que dejamos esta semana en el deporte paralíntico. Por supuesto que no estoy solo, mi nombre es Nicolás Carrizo, pero estoy acompañado de mis grandes amigos, Joaquín Finat y Damián Snyderman. ¿Cómo van, amigos? Lo vamos sumando acá a la confesión. ¿Paco, estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Todo tranquilo. Bien, todo bien. Recién llego del Senado y estuve viendo el partido de los Murciélagos. ¿Qué nos podés contar de la Copa Tango? ¿Hay un título? Sí, Brasil hoy ganó Argentina, el Clásico 1-0, lindo partido. Cuba ha sido empate también, ¿por qué no? Espinillo metió un tiro en el palo. Hubo mucho de vuelta, pero pocos goles. Cuatro partidos y pocos goles. En el partido anterior, el Sub-23 empató 1-1 con Inglaterra. Bien, bien. Después del arranque ahí, ante el Sub-23, que fue ayer con dos goles de espinillo, ahora una derrota para los Murciélagos en este torneo internacional que se está realizando en el Senado. Y con la participación de Joaquín, ahí estuvo atento, siguiendo todo para cubrir en Paraleponce todas las redes sociales. Dami, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás muteado? Tengo el microfón muteado. Estás viendo todas nuestras redes, si quieren seguir la cobertura de la Copa Tango, si quieren seguir todo lo que estás haciendo, porque hay mucho movimiento en el Deporte Paralímpico, mucho movimiento, todos los deportes están con mucha actividad, así que les recordamos, ¿les parece las redes? Dale. Nos pueden seguir en Instagram, arroba para deportes, en Facebook, paradeportes.com, donde estamos en vivo ahora, en YouTube, youtube.com barra para deportes, y en Twitter, arroba para deportes, ok. Bien, como si fuera un invitado más, prácticamente lo vamos a presentar a Maxi Nelnovi, el conductor del programa. Maxi, ¿estás por ahí? ¿Estamos? Acá estamos, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Muy movido. Muy movido, acabo de llegar a Seinstar, nada más, de Gualeguaychú. Tuvimos la posibilidad de presentar el sexto libro de la colección Somos Deportistas, el libro de Antonella Ruiz Díaz, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio, medalla de bronce en lanzamiento de bala, así que, bueno, salimos hoy a las 10 de la mañana, a las 3 y media de la tarde en el centro de convenciones de la ciudad de Gualeguaychú, hicimos la presentación del libro, con la presencia, por supuesto, de Antonella, de su familia, de su mamá, de su abuela, de su novio, de amigos, de chicos de distintos colegios de la localidad, el colegio donde fue Antonella, donde estudió Antonella, el colegio primario también, que tiene especialidad en deporte, de distintas escuelas de educación especial de la ciudad de Gualeguaychú, bueno, la participación también de Lorena Laterza, Lorena Laterza, que es la autora del texto de Antonella, de todos los libros de la colección Somos Deportistas, y también estuvo la viceintendenta de la ciudad de Gualeguaychú, Adrián Romani, que es el director de deportes, también, de la ciudad de Gualeguaychú, y José Gómez, José Bicho Gómez, que es el secretario de deportes de Entre Ríos, se vino de Paraná, más de 400 kilómetros, hacia la ciudad de Gualeguaychú, para poder estar con Antonella, así que la verdad que fue muy emotivo, estuvo divertido también, fue una misma participación, la gente pudo adquirir los libros, también, allí en el centro de convenciones, y Antonella le fue firmando a todos y a cada uno, la verdad que pasamos una jornada fabulosa, recordamos la colección Somos Deportistas, la primera colección de libros infantiles sobre la historia de deportistas adaptados y paralímpicos argentinos, y el año pasado, previo a los Juegos Paralímpicos de Tokio, en el Jardín Japonés, presentamos el libro de Silvio Velo, Pelota de Cascabel, el libro de Janina Martínez, La Sonrisa de Janina, el libro de Daniela Jiménez, Gusa y yo, y el libro de Gabriel Coppoli, Mauro de Párbola, Un día soñado, y hace apenas dos semanas, presentamos el libro, y lo tengo, Confía en mí, el libro Confía en mí, de Jacinta Martínez Rancese, una de las máximas representantes del deporte para personas con centro mediano, y hoy fue el turno de Antonella Ruiz Díaz, así que muy concurrido el centro de convenciones, ahí pegadito al zambódromo de Gualeguaychú, ahí donde era la vieja estación de tren, así que está el museo ferroviario, el zambódromo, y bueno, y ahí el centro de convenciones, la verdad que la pasamos fantástico, el agradecimiento a Adrián Romani, a Erika del área de prensa, bueno, toda la gente que estuvo colaborando y participó para que este evento pudiese llevarse a cabo, hoy, 6 de abril, Día Internacional del Deporte, por eso también dentro de esa fecha, y bueno, que dio el compromiso para ir a distintas ciudades y a distintas localidades de Entre Ríos, para seguir haciendo la presentación del libro, para que conozcan, toda la gente que conozca la historia de Antonella, que ya nació en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, y bueno, aquí podemos, vamos a poder ver, conocer toda su historia, el agradecimiento a Fundación Carrefour por haber participado de esta colección, también a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, a la Dirección de Deportes de Gualegolchú, a Sonder, también, tuvo su representante de Gualegolchú, también presente allí, al igual que la Fundación Carrefour, la gente de ITM Ortopedia, de Degogol, de CASE, y de la Fundación Cultural Argentino-Japonés. Todos los que hicieron posibles, que tengamos ahora ya el sexto libro de la colección Somos Deportistas, que se puede conseguir en la página web, párrafoaparte.com, párrafoaparte.com, que es el sitio de la editorial, ahí pueden adquirir todos los libros de la colección. Y dentro de muy poquito, bueno, otra sorpresa, porque durante abril estaremos presentando, vamos a adelantar, vamos a adelantar ya para acá, los que nos siguen acá, ya después nos verán en las redes, el libro de Pipo Carlomagno, el libro de Fernando Pipo Carlomagno, muy prontito durante abril, estaremos presentando en Rosario, junto con Yarina Martínez, estaremos ahí con los dos deportistas, una medalla para Aurora, el libro de Fernando Pipo Carlomagno, ganador de la medalla plateada en los Juegos Paralímpicos de Tokio, así que estaremos presentando también su libro, que será el séptimo libro de la colección, en apenas nueve meses, en este contexto de país difícil, inflacionario, complicado, nosotros pudimos avanzar en hacer siete libros infantiles sobre la historia de deportistas adaptados y paralímpicos de la República Argentina, y el 11 de mayo, ya les adelanto, el 11 de mayo, a las ocho y media de la noche, en la Feria del Libro, en un salón especialmente puesto para nosotros, ahí en una sala de la Feria del Libro, vamos a presentar los siete títulos de la colección, así que para aquellos que vayan a ir a la Feria del Libro, a la Feria del Libro Internacional, el Norte Rural, el 11 de mayo, ocho y media, ya daremos más detalles, vamos a presentar con varios de los deportistas, toda la colección, los siete libros de Somos Deportes, así que, este fue un poco el repaso, ojalá podamos hablar hoy en un ratito con Antonella, para que nos cuente más detalles, y ella estaba muy emocionada, muy contenta de tener este libro, de todo lo que significa para ella, para su familia, para la ciudad, para la provincia, y para todo el movimiento paralímpico, así que agradecerle enormemente a Antonella, por haber aceptado ser una de nuestras protagonistas, a Lorena Latarza, quien escribió el libro de manera fantástica, como cada uno de los textos, que ha hecho con una claridad, con mucha emoción, y bueno, con todos los condimentos que corresponden a un libro infantil, así que, la pequeña gigante, Antonella Ruiz Díaz, colección Somos Deportistas, que pueden encontrar en parrafaparte.com, es el sitio de la editorial, así que, si están en Capital, lo requieren por acá, y si están en Interior, se les hará el envío por correo, así que bueno, un poquito todo lo que vivimos, Nico, Cuaco y Dami. Bien, bien, ¿Cómo está el Deporte de Talla Baja? Porque tuvimos ahí una protagonista hoy con un libro, y tenemos otro para charlar cuando querramos. Así es, así es, bueno, ya ustedes dirán, si ya está conectado, y ahí ya hablaremos de todo lo que ha ocurrido, ustedes lleven la batuta de la entrevista. Lo tenemos, lo tenemos, decíamos entonces que el Deporte de Talla Baja, obviamente, siempre estuvo presente en Paraneportes, pero justamente en esta edición, parece protagonista, ya comentó Maxi un poco lo que fue la presentación del libro de Antonella Ruiz Díaz, y estamos para hablar en vivo con Jonathan Matos, representante argentino de Para Badminton, quien viene de tener muy buenos resultados en el arranque del circuito nacional, ahí en Villa Mercedes de San Luis. Johnny, ¿estás por ahí? Buenas noches. ¿Johnny? Ahí lo estamos viendo. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Jonathan. Tranquilo. ¿Cómo andan? Ahí estamos, ahí quedás en primer plano. Bueno, contábamos, nada, que tuviste mucho protagonismo este último fin de semana, vamos repasando un poquito la información que ya publicamos en Paraneportes, estuviste en el arranque del circuito nacional, en Villa Mercedes de San Luis, hay una competencia en la que pudiste ganar, tanto en la parte individual como en la dupla con Karina Loyola, así que nada, vamos a arrancar por ahí, si te parece, contanos un poquito cómo fue todo, cómo te sentiste, y bueno, volvés a subir tu podio. Sí, 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 la verdad que por suerte volver un poco, después de dos años difíciles, bueno, ya a fines del año pasado habíamos arrancado con volver a competir a nivel nacional, en San Luis, ahora volvimos a San Luis, pero bueno, distintas locaciones, estuvimos en la pedrera, nos habilitaron para competir ahí, la verdad que un buen lugar, todo nuevo, con las condiciones como para todas las personas adaptadas, la verdad que muy lindo lugar, y bueno, feliz también, como decís, de poder haber subido lo más alto del podio, era algo que se venía preparando, armando, la verdad que súper contento. ¿Cómo son estos meses de vuelta a la competencia, como decís vos, después del parate largo que hubo, y cómo es la adaptación tuya, porque notamos, se ven los resultados, pero también estás notando una evolución, desde que te metiste en esto del paradámicon, vale recordar, para que no esté tan metido, vos estabas mucho en la selección de jugo de talla baja, dedicaste al vámicon hace ya algunos años, ¿notás una evolución tuya? ¿Cómo te sentís? Sí, 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 o sea, todos vamos evolucionando, entonces por ahí, la evolución no la ves tanto, porque todos van subiendo de nivel, pero, o sea, pensando en frío, viendo en frío los partidos, y, y analizando manera de jugar, me doy cuenta de que hubo un desarrollo, un crecimiento, ya hace cuatro años que hago, el deporte, más allá de la pandemia, del parate, tratamos de no parar, de no, por lo, por los objetivos que teníamos planteado, y vamos por el camino correcto, creo yo, y bueno, ahora con lo que se viene, en estos días, también ver cómo estamos, para el nivel internacional. Bien, esto, en estos días que comentás, tiene que ver con el viaje a San Pablo, con el seleccionado, con Juan Pablo, el entrenador, comandando una delegación bastante grande, según tengo entendido, ¿qué esperas de este viaje? Tiene que ver con un torneo internacional, que da puntos, en la carrera rumbo a los Juegos Panamericanos, de Santiago 2023, ¿qué esperas de este viaje? ¿qué tenés ganas de que suceda? ¿y qué vas a buscar? Mira, o sea, nosotros tuvimos en enero, tuvimos un campus, en San Pablo, invitado por la Federación Panamericana, de Badminton, así que, eso estuvo bueno, porque vino un capacitador italiano, y bueno, tuve una capacitación, a nivel panamericano, con los exponentes, de cada categoría, la verdad que estuvo muy bueno, y ahora volver a esas instalaciones, que ya las conozco, me da un poco de tranquilidad también, y bueno, lo que sí, como decís vos, qué es lo que espero de este torneo, no voy a cruzar con gente de Europa, que no me la crucé todavía, no tuve la oportunidad, entonces, tener esa experiencia, de poder cruzarme, con los mejores de mi categoría, va a estar bueno, para saber cómo estamos, y los objetivos, siempre son ambiciosos, primero, quiero llegar a pasar de ronda, en nivel individual, ver cómo estamos, ver el grupo que me toca, que todavía no se sortearon, y bueno, y apuntar también un poco, al dole mixto, con Karina Loyola, que lo venimos aceitando, a nivel nacional, y queremos enfocarnos, también en eso. Bien, bien, muy bien, ¿cómo es la dupla con Karina? ¿Podés contarnos algo también? Karina Loyola, la conocemos porque, Tim Larga trayectoria, en el deporte paralímpico, fue atleta, de lanzamiento, estuvo en los Juegos Paralímpicos, en el 2016, así que es una conocida, de la casa, de paradeportes, ¿cómo es esa dupla? ¿Podés contarnos? Sí, venimos los dos, ya del deporte, o sea, de distintos deportes, pero bueno, ya veníamos incursionando, lo que era entrenar, y lo que era el alto rendimiento, y ahora nos encontramos con esto, con el badminton, ella está entrenando en Bariloche, y bueno, tratar de juntarnos cuando podamos, ella estuvo viviendo acá a Buenos Aires, en febrero, y bueno, aceitando también lo que es la pareja de dobles, porque es mucho conocimiento, el dobles en el badminton, o sea, no es lo mismo que un singles, uno, en singles, corre para todos lados, por así mal decirlo, pero en el dobles, es mucha coordinación, es creo, un poco como el tenis, no es lo mismo el dobles, que el singles, claro, entonces, venimos, venimos a aceitar, no tenemos buenos resultados, hay buenos conocimientos, de movimientos, entonces, la verdad que, encontramos una buena pareja de dobles. Muy bien, es un año movidito, comentábamos, bueno, venís de este nacional, que va a tener dos fechas más, este viaje a San Pablo, pero también hay un torneo importante a fin de año, ¿no? ¿Podés contar un poquito de eso? Sí, tenemos dos a fin de año, la idea es poder lograrlo, porque se hacen, uno pegado al otro, son dos semanas, en dos lugares distintos, así que la idea es, poder hacer un, un lindo circuito, que es el Panamericano del Deporte, que es en, en Colombia, todavía no tiene sede específica, es del 21 al 27 de noviembre, y el 28 de noviembre, hay un Open en Lima, Perú, del 28 al 4 de diciembre, que, que tenemos muchas expectativas también con eso, también a defender, tenemos el, tenemos medalla de bronce para defender en dobles, así que. Sí, sí, recuerdo aquel, aquel viaje, este, nada, nosotros estuvimos con, cubriendo también los Panamericanos de Lima, estuvo ahí Ángel Yelpo, y bueno, ya pasó el tiempo, bastante rápido, estamos, el año previo, a lo que va a ser Santiago, obviamente, además de decir que tenés ganas de estar ahí, clasificando, y demás, y compitiendo, ¿cómo imaginas este, este año previo, para poder llegar, primero, a asegurar tu lugar, y después, obviamente, ir a la competencia, y ver qué sucedería? Estoy, lo estoy preparando con todo, junto con, con Facundo Javier, y Dante Javier, que es el hermano, que también está incursionando, en lo que es el, entrenamientos, así que, estoy con muchas expectativas, como decís, ganarme el lugar y el puesto, para, para poder estar en Santiago. Bien, 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 ¿te animás a pensar un poquito más allá, o más de a poquito? ¿Cómo manejás las transidades? No, tanto de ir de a poco, me gustaría pensar más allá, pero bueno, los niveles económicos, y lo que cuesta poder viajar, y competir afuera, me frena, un poquito, a no pensar tan allá, y pensar un poquito más, en un Panamericano, y no, no a, a grandes expectativas, o sea, me gustaría, me encantaría, pero bueno, creo yo que, se nos complica todo. ¿Cómo te, tengo una pregunta, tengo una pregunta, Nicola, hola Jonathan, ¿cómo estás? Gusto verte de nuevo, estuvimos con Jonathan, en Exportopedia, en Exportopedia, la semana pasada, estuvieron ahí haciendo también, con Facundo, y con Dante Javier, y distintos jugadores, de, para Badminton, una hermosa exhibición, ¿cómo, cómo la pasaste, en Exportopedia? Estuvo bueno, estuvo bueno, tuvimos una anécdota, primero, porque habíamos ido a Tecnópolis, primero, pensando de que se hacía ahí, claro, porque la última, se había sido en Tecnópolis, yo había ido, exactamente, y, y no, no era, eran Costas Salguero, así que tuvimos que, Tecnópolis, uno para Costas Salguero, pero, estuvo lindo, estuvo lindo, porque, o sea, cada vez que uno está más, en el lugar, o sea, en el entorno, te vas cruzando, con más gente conocida, lo crucé a ustedes, después lo crucé a Diego Molinar, que también está incursionando en el badminton, a Lucas, me lo voy cruzando a todos, entonces, ya va siendo toda una familia. Se van sumando muchos del tenis también, un poco, y la pregunta siguiente tenía que ver con alguien que vos nombraste, Lucas Díaz Aspirós, que fue hasta hace muy poquitito, bueno, hombre del paracanotaje, representante argentino en Río, y en Tokio, y que ahora decidió cambiar de deporte, y se sumó al para badminton, porque el para badminton también tiene, aparte de talla baja, para amputados, y también usuario de silla de ruedas, son las distintas categorías que tiene el deporte, corregime Jonathan, y bueno, empezó incursión. tiene también, sí, tiene categoría PC también. Claro, se van, van distintas, hay distintas categorías, y en este caso, Lucas Díaz Aspirós, que es usuario de silla de ruedas, se sumó también al para badminton, y le gustó mucho, ¿cómo lo viste? Y estuvo en San Luis, ¿cómo lo viste a Lucas Díaz Aspirós? Sí, tuvimos una semana linda en San Luis, bueno, yo ya lo conocía, lo habíamos cruzado en un par de capacitaciones en Cañuela, y bueno, esta semana pudimos, o sea, como enlazar más, y charlar más, y por fuera de la cancha, y es lo que él me dice, que lo veía de distinto, y que le gustó, y le motivó, y bueno, peleamos toda la semana, porque, o sea, una joda entre nosotros, porque él estaba con la caramañola de Tokio, o el celular de Tokio, y le digo, ah, bueno, él porque estuvo en Tokio, y él me pedía una foto, y yo le decía, no, no, mira, ahora no doy fotos, peleábamos así toda la semana, la verdad que pegamos mucha afinidad con Lucas, la verdad que buena persona, y estuvo bueno, estuvo bueno el viaje, y como decía Facu también en su momento, él no se quería encerrar solamente en Calla Baja, porque sabe que el Parabatminton tiene varias categorías, entonces, nosotros cuando fuimos a Lima, o a Guayaquil, éramos nosotros nomás, éramos tres, cuatro, cinco, y ahora que va una delegación manosa de entre nueve y doce jugadores, a Brasil, va a ser distinto, va a ser distinto, para muchos va a ser su primera experiencia, pero que hayamos cantidades, que podemos tener una delegación numerosa, va a estar bueno, porque se va a sentir el apoyo. Bien, ahí, ¿ahí escucha bien? Hace un ratito, presentamos el libro de Antonella Ruiz Díaz, acá lo vemos, así que, colega tuya también, deportista, y de talla baja, contaba. Antes de la pandemia, me la cruzaba dos por tres en el Senado, sí, sí. Sí, así que, bueno, no sabía si estaba, bueno, hoy presentamos en Maliguaichú, el libro de Antonella Ruiz Díaz, así que, también contando su historia, y dentro de esa historia, bueno, contando, ¿no? O sea, sobre su historia de vida, con respecto a lo que significa tener talla baja, estudios que se hizo en su momento, bueno, y cómo fue desarrollando su vida, ¿no? Social, educativa, deportiva, y, bueno, la particularidad que la encontraron, la localizaron para hacer lanzamiento de bala, jugando al básquet, por ejemplo. Y hoy estaba su entrenador, su descubridor, estuvo ahí presente, entonces ella jugando al básquet, o sea, tiraba triples a lo loco, y, y, bueno, también, saber de tu opinión, lo que para, para ustedes, para el colectivo de personas de, de talla baja, que, bueno, tener una deportista, que haya ganado una medalla de bronce en Tokio, ahora la posibilidad de tener un libro contando su historia, ¿qué te parece? Sí, bueno, me tocó, justo la, el lanzamiento lo vi, porque, bueno, cada tanto me enganchaba viendo los Juegos Paralímpicos, y, porque estaba, este año, va, este año, en Tokio, estuvo, arrancó el Parabatminton, entonces, junto con eso, fui viendo los Juegos, y, bueno, vi el lanzamiento de Antonella. la verdad que, que me da, o sea, por ser argentino también, más allá de que sea la mala condición o no, pone contento que haya podido hacer podio, en una, en, en un evento tan grande, ¿no? porque ese, es lo que uno aspira, el máximo, es lo máximo, o sea, un juego paralímpico, es lo máximo que uno anhela cuando es deportista, ya sea olímpico para el nacional, y para el olímpico para las personas, como nosotros. La verdad que, que es un orgullo porque, como digo, es aquí, Argentina. Y, ¿entendés que visibiliza mucho más, la condición de talla baja, por ejemplo? Que se empiece a hablar un poco más de Antonella, y por lo tanto, también, cuando, la gente, los medios, los empiezan a lograr, ya sea por el fútbol, ya sea por el Parabatminton, también, que se interesen un poco más en el tema. Sí, yo tenía que hablar, o sea, empezar a, a desmitificar un montón de cosas, porque la persona de talla baja, como digo, creo yo que, debe ser todavía de las, discapacidades más, o sea, más, vistas, con, con ojos de discriminación, más, creo que hasta, te diría, por encima de la persona con síndrome de Down, eh, una persona de talla baja, todavía genera más burlas, que una persona con síndrome de Down, entonces, que se empiecen a hablar de estos logros, y a, y a tomar como tal, a una persona con un par de centímetros menos, la verdad que, que pone muy contento, y la verdad que trata de cambiar el paradigma, y el estigma de la persona de talla baja. Bien, eh, aún hoy, entendés que, este tema de, hablabas de, de la burla, y demás, sigue ocurriendo con las personas de talla baja, o ha mermado un poquito, porque hay más conciencia de parte, de algún sector de la sociedad. Eh, mirá, yo lo veo más de grande, tendría que, como, hablarlo con chicos más chicos, a ver cómo le afecta. Hoy no lo veo, o al menos en mi ciudad no lo veo tan así, eh, pero que sigue pasando, sigue pasando. Eh, pero bueno, como uno también dice, cuando uno se va poniendo grande, y va viendo, o observando otras cosas, por ahí eso no lo nota. Claro. Por eso digo, hablar, lo tendría que hablar con chicos más chicos, a ver cómo lo están viviendo. Si lo que estamos haciendo, lo más grande, y por ahí, no sé, referentes, eh, se hace, se hace notar. Bien. No sé, Nico, si te has alguna pregunta. ¿Cómo se llamaría tu libro, ya que estamos? El de Antonella es la pequeña gigante. Tendría que. Y ahí, a ver si lo tiro con el, con un hombre de pluma, no sé, para el tema del Batman. Bueno, donde peguemos medallitas, ya sabes, ahí Maxi ya le va a tener una telasada. Perfecto, perfecto. Bueno, ojalá, llevamos seis libros, vamos por el séptimo, así que la idea es seguir avanzando, y poder contar muchas historias. Los felicito. Estaba escuchando, antes de salir al aire, la verdad que, como decía, situación, país y todo, y estar sacando tantos libros. Y aparte, que vaya enfocado también a los chicos más chicos, está bueno, porque es una manera de generar conciencia para el futuro. Sí, cada uno de los libros toca ese tema, ¿no? O sea, y decimos, y está, un poco en chiste también, están todos los gremios adentro, ¿no? Tengo Silvio Abelos, Ciego, Daniela Jiménez Amputada, ahora se sumó Antonella, Jacinta Martínez Rancese, síndrome de Down, Gabriel Coppola, Mauro de Pargo, Solesilla de Arruesa, todas las personas, distintas características, algunos con una discapacidad de nacimiento, otros adquiridas, como el caso de Gabriel y de Mauro, pero bueno, en todos los casos esto, ¿no? Poder contar con naturalidad, ¿sí? Poder visibilizar la temática, sin golpes bajos, sin hacerlo de manera lacrimógena, contando la vida y obra de cada uno de los deportistas, ¿sí? Y bueno, esto, que genere un puente entre padres e hijos, que si un papá le va a leer el cuento a sus chicos, o el chico mismo le está leyendo el cuento, que pueda entender, ¿sí? Que pueda saber de qué se trata, y que todas las personas, todas, con o sin discapacidad, todas pueden hacer un deporte, hay un deporte para cada una de las personas, y bueno, llegado el caso, siguiendo escalando, algunos serán deportistas paralímpicos, y tendrán la posibilidad de jugar en un juego, y yendo un poco más arriba, lograr un podio o una medalla, ¿no? Cada uno verá hasta dónde puede llegar, como diría Jacinta Martínez-Rancese, no hay techo, ¿no? Entonces cada uno puede hacerlo, lo que quiera, ¿no? Eso, la verdad que concuerdo 100% con vos, y como te digo, está bueno que sea apuntado a tener a los chicos, como para un futuro, poder cambiar un poco, para la estigmatización, más que nada, y como decís, o sea, que todos tengan el sueño, que el techo no existe, o sea, el techo se lo pone uno a veces, porque se limita a uno, pero cuando abre el techo, corre el techo, y ves que hay un montón de cosas, como dije, yo a mí me hubiese gustado poder conocer el deporte adaptado, desde mucho más chico, poder hacer otra carrera, me veo con edad de grande, pero con ganas de un chico, así que eso es lo que por ahí me motiva, y me da fuerzas a poder seguir. Y esa es la que vale, la edad que uno siente, no la del documento, sino la que te da el físico, te da el espíritu, te dan las ganas, y así que hay que ir para adelante. No sé, Nico, si tenés alguna pregunta más para Jonathan, un sueño quizás, que te animes a tirar acá al aire, quizás tengamos que ir a buscar este video, dentro de unos años, cuando lo cumpla, vamos a ser cautelosos y llegar a un podio en un Panamericano, vamos a llegar a un Panamericano de lo grande, no el Panamericano del deporte. Bueno, ojalá sea en Santiago, el año que viene, Santiago 2023. Jonathan, te agradecemos muchísimo, como siempre, este contacto con Paradeportes, es una de nuestras figuras del cómo se juega del Parabadminton, hicimos una foto, le tengo que pasar esa foto, allí junto con el video, así que fue una foto muy divertida, bueno, así que agradecerte a vos, Jonathan, a todo el equipo del Parabadminton, que siempre están amables con nosotros, y bueno, generando cada vez más vínculos, para poder informar, y que toda la gente sepa que existe el Parabadminton, que está creciendo, que cada vez tiene más deportistas, cuáles son las distintas categorías en las que se puede jugar, y que es un deporte súper divertido, aparte, si hay algo que tiene el Parabadminton, también es un deporte, el Parabadminton en general, es un deporte súper entretenido, muy dinámico, es muy divertido, y bueno, vale la pena jugarlo. Sí, sí, bueno, las gracias también son para ustedes, que nos ayudan a difundir, a hacer crecer esto, que siempre están con la buena, la verdad que bueno, cada vez que me los cruzo, ya sea en el Senar, o en algún evento, como lo de Sportopedia, siempre la mejor, la verdad que, que muy contento con ustedes, muy agradecido, y como decís, el deporte, más allá de lo competitivo, es muy entretenido. Así es, así es, bueno, aquí vamos a jugar, tenemos un desafío pendiente, es un tiempito, hay que poner día y hora. Tengo la raqueta. Es verdad. Y el volante. Ah, está la raqueta, así que, tengo todo, vamos a jugar. Ya está el desafío tomado. Dale, perfecto. Jonathan, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Dale. Un saludo a todos, si nos quiere. Muchas gracias, nosotros también. Así pasó, por Paradeportes Radio, Jonathan Matos, atleta para badminton, sigue una hermosa charla, gracias, gracias Nico. y bueno, contento, contento de tenerlo a Jonathan una vez más aquí en Paradeportes. Vamos al primer corte de Paradeportes Radio, Gerardo, te pasamos la aposta, porque en minutos nada más estaremos hablando con Antonella Ruiz Díaz, así que, ya está en Gualegualchú Antonella, vamos a hablar un ratito con ella de lo que fue esta presentación de la pequeña gigante. Vamos al corte en Paradeportes Radio y volvemos, y en el streaming nos quedamos acá hasta volver el duques. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 Con Gualegual, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia con GoGol los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Esta Semana Santa con Urquiza aprovechá para comprar tus pasajes en cuotas sin interés con todos nuestros planes de pago. Ahora también podés pagar con tu billetera virtual de nuestros puntos de venta habilitados. No lo dudes más. Ingresá ahora en generalurquiza.com.ar y compró tus pasajes porque viajar no es un pecado. Urquiza. 95 años junto a vos. Ya estamos en el aire, ya estamos de vuelta en Paradeportes Radio en AM1220 en duplex y en simultáneo con todas las redes de Paradeportes. Estamos en vivo a través de AM1220 pero también a través de la fanpage de Facebook de Paradeportes del Twitter de Paradeportes OK de nuestro Twitch y del canal de YouTube. Y también saliendo a través de la de FADEPAC de la fanpage de FADEPAC de Natación Paralímpica de Fundación para Deportes y de Básquet Adaptado Fava. Básquet Adaptado Fava que sigue con sus nuevas redes sociales. También pueden seguir Básquet Adaptado Fava en Instagram con muchísima información todos los días y se viene la liga. En fin de semana arranca la liga argentina. Va a haber una zona en Sedima también otra en Santa Fe. Así que también la información de la liga argentina de básquet 5x5 después de dos años comienza y vamos a tener toda la información. Decías Nico ¿qué más tenías? Y avisanos Dami cuando esté Antonella. Bien, repasamos estos temas de Bármico donde tenés adaptado. Algo del tenis de mesa que también va a salir en los próximos días en las redes de Paradeportes es este cambio en el reglamento de la Federación Internacional Maxi. Van a dejar de estar los torneos por equipos como solíamos ver en competencias internacionales importantes. Ahora van a ser todos dobles dobles masculino dobles mixto y dobles femenino. En este cambio de dobles mixto el equipo de Patema la Federación Argentina de Ténis de mesa adaptado ya está viendo las modificaciones y evaluando distintas dudas. Así que vamos a ver el panorama Perfecto toda esa información y tenemos en línea si no con video sino a través del teléfono Antonella Ruiz Díaz está en la calle estaba ahí saliendo con algunas amigas Hola Hola Anto ¿Cómo estás? Antonella Ruiz Díaz Hola ¿Cómo andan? ¿Todo bien por hoy? Todo muy bien todo muy bien acá estamos bueno estuvimos con Antonella como contaba hoy a la tarde protagonista de La Pequena Gigante acá muestro el nuevo libro el libro de Antonella así que bueno Antonella era sacarte unos minutos sabemos que estás ahí en la calle en este momento bueno que nos cuentes la sensación pasaron un par de horas bueno ¿qué significa tener un libro infantil con toda tu historia? Ahí le escuchamos a Damián también ¿ahí me escuchaste bien Antonella? Bueno para mí recontra importante como para sirve un montón para que la gente conozca mi historia y la de los chicos pero más que nada para para que la gente vea que el deporte adaptado no es solo inclusión inclusión sino que no sé poder poder perdón estoy grabada no sé la inclusión está en todos lados y está buenísimo también que tengamos una una edición solo para nosotros como decía hoy hay muy pocos libros que se que se adaptan a la discapacidad así que bueno es como una forma para que la gente vea también desde otro punto de vista bien bien bueno tuviste el libro hoy Antonella lo vio de manera física estuvo ahí estaba tu mamá fue tu abuela le diste los libros les gustaron qué dijeron qué dijeron ellas del libro tuviste algún algún comentario les gustó súper emocionada al lado mío todos muy contentos y la verdad nadie desesperaba un libro mío ni siquiera yo la verdad estaban súper agradecidos con Paradeportes con vos Maxi y con con todas las demás personas que estuvieron atrás para que esto sea posible agradecidos somos nosotros desde párrafo aparte la editorial desde la fundación Paradeportes todo el equipo de Paradeportes agradecidos con vos y como somos agradecidos con todos los deportistas que cuando le acercamos la idea de hacer el libro enseguida dijeron que sí se prestaron bueno charlaron con Lorena Latarza que es la autora de los libros para conocer un poco más de la historia de cada uno después empezar a construir entre la edición de los libros las ilustraciones el diseño bueno hay un ida y vuelta para poder llegar a este a este trabajo final así que bueno ojalá que ahí quedó el compromiso en la mesa porque estaban también el secretario de deportes de Entre Ríos y también el secretario director de deportes de Gualeguayú para seguir haciendo acciones y actividades ¿no? en distintos colegios hoy estaban alumnos de tu colegio ¿verdad Antonella? me pareció súper emotivo ese momento de que chicos de tu colegio cuando vos estudiaste estén presentes y te pudieran te puedan conocer un poquito más ¿cómo? ¿cómo por hoy? lo que me pareció hoy había chicos de tu colegio ¿no? donde vos estudiaste de la escuela de la escuela primaria y me pareció una situación muy particular y muy emotiva ¿no? bueno que chicos de tu mismo colegio estén presentes en la presentación de tu libro sí fue re lindo que esté la gente de mi colegio presente y como un apoyo para que se siga viralizando también todo este tema el deporte adaptado y más porque es un colegio deportivo y bueno nada ojalá también existen las inscripciones en todos lados así es bueno Antonella ya hablaremos dentro de muy poquitito otra vez pero bueno no queríamos hoy fue justo la presentación no queríamos dejar de charlar con vos que nos cuentes un poquito tus sensaciones las de tu familia y lo que habías vivido en este día que bueno ojalá que sea inolvidable por mucho tiempo para vos o sea tenés tu libro va a estar en las bibliotecas lo vas a tener en tu casa durante muchos años ¿sí? entonces van a pasar los años y vos vas a tener siempre tu libro bueno muchas gracias por llamarlo por tenerme en cuenta como te dije hoy súper agradecida con el libro la verdad que lo estoy disfrutando un montón muy emocionada y nada muchas gracias muchas gracias te mandamos un beso grande Antonella muchas gracias a vos nos vemos muchas gracias sabes que no me no me autografiaste uno anduviste firmando libros y el mío no me olvidé de decirte cuando vengas para Buenos Aires me lo autografías yo en Buenos Aires ¿cómo? perdón que me fui de Baleuaychú y no me autografiaste un libro me olvidé así que cuando nos veamos me autografías uno así que ahí bueno pero no se escucha me parece Antonella Antonella Ruiz Díaz ganadora de la medalla de bronce en el lanzamiento de Bala categoría talla baja y protagonista del sexto libro de la colección sumo deportista en las pequeñas gigantes aquí lo tienen bueno a ver las situaciones también distintos momentos de su vida cuando iba al colegio cuando hacía distintos deportes el momento en que también jugaba al básquet o cuando la descubrieron ahí el entrenador Gustavo Brioso una de las personas más conocedoras del deporte adaptado en la Argentina ahí la vio lanzar bueno ahí la grabó y mandó el video para Buenos Aires así que muy contentos de poder haber trabajado con Antonella este libro como dijimos va a quedar la municipalidad va a repartir el libro en distintos colegios bueno se hizo entrega se hicieron entrega de libros a directoras de escuelas como para que ese libro empiece a circular para esa es la idea y contar la historia de Antonella en cada rincón de la provincia de Entre Ríos ojalá que se extienda a toda la Argentina Nico te consulto bueno como si el panorama deportivo nos quedan unos minutos todavía así que tenemos mucha información también para dar bien ya hemos contado entonces lo que tiene que ver con tenis adaptado repasamos el badminton hemos hablado con Juan Gifina también de lo que fue la Copa Tango en el arranque del programa y los resultados de los murciélagos que tienen ese torno internacional en el Senar que va a continuar y también va a estar por supuesto todo en paradeportes te comentaba Maxi esto de la Federación Internacional que tiene un mes adaptado que está planteando un cambio importante en las competencias a nivel grupal dejan de estar las competencias por equipo como en el formato Copa Davis como conocemos dos inglistas y un dobles van a pasar a ser directamente torneos de dobles es decir va a haber competencia individual doble masculino doble femenino y dobles mixto lo que cambia quizás y esto es lo interesante que tiene que trabajar Patema en este caso lo que nos completa nosotros la Federación Argentina del Técnico Mes Adaptado es que es un nivel de puntaje siempre contamos que hay distintas clases en el Técnico Mes Adaptado y lo que cambia en este caso es que los dos que van a participar de la dupla tienen que llegar a un puntaje menor al que ponga como tope la Federación Internacional por ejemplo la dupla masculina tiene un tope de 8 puntos y por eso hay una dupla confirmada entre Elías Romero que es clase 5 y Gabriel Cóbula que es clase 3 les da justo el puntaje de 8 pueden competir juntos en la carrera internacional rumbo a París 2024 en ese contexto y teniendo en cuenta que para los dobles mixtos aumenta la cantidad de tope se pudo conformar la dupla entre Constanza de Verrana y Elías Romero dos atletas jóvenes con trayecto en este en este circuito pero también jóvenes de edad por lo que el cuerpo técnico de Patema decidió apostar por ellos como primera dupla mixta también hay una confirmada de Giselle Muñoz y Darío Neira nada en las redes de Paradeporte va a salir en los próximos días una nota con ambos en los que cuentan cómo son estos primeros días de entrenamiento qué es lo que esperan para esta dupla y bueno la oportunidad de quizás estar en un juego paralémpico juntos con este nuevo formato de competencia bien bien bueno ojalá que sea este nuevo formato favorable también para todo el esquema de la selección argentina me dejás decir algo de bochas porque más de 60 deportistas de diferentes provincias y de todas las categorías participaron del Open Cristian Ortiz que se realizó en Mar del Plata Cristian Ortiz fue un bochero que falleció hace muy pocos meses así que se hizo en Mar del Plata este torneo en homenaje también a él bueno hay justo Charlie Quinteros excelente torneo de bochas tuvimos el fin de semana en Mar del Plata exactamente Charlie mil gracias por todas las fotos Charlie guión bajo de guión bajo Marvel el Instagram de Charlie Quintero fotógrafo especialista en bochas decíamos más de 60 deportistas en la categoría BC1 el primer puesto fue para Alien Flores de Quilmes Mauricio Ibargure de Mar del Plata y Mateo Kesting de Salta completaron el podio entonces Flores Ibargure y Kesting en BC2 Jonathan Aquino de Moreno se quedó con el primer puesto seguido por Sebastián González de Vélez Árfiel y Luis Cristaldo de Quilmes Estefanía Ferrando de Gualeguay se subió a lo más alto del podio en su categoría también en BC3 Miquel Asalvador de Mar del Plata finalizó segunda y Mateo Jerez de Mar del Plata quedó tercero en la categoría BC4 José María Buso de Mar del Plata primero Facundo Bulacio de Florencio Varela segundo y Brandon Oviedo de Vélez Árfiel terminó tercero así que también todas las fotos de Charlie Quinteros están en Paradeportes ahí lo pueden ver saludos a Susana Maciotra que dice qué interesante el cambio de tenis de mesa para el doble saludos gracias Susana ya hablaremos dentro de muy poquitito ya con una histórica del deporte que todos los miércoles nos acompaña nos sigue nos escribe así que un placer saber que Susana está permanentemente siguiendo a Paradeportes gracias Susana te mandamos un beso enorme Nico ¿qué más tenés? ya sobre el cierre nos quedan cuatro minutos estamos prácticamente al día ya hemos repasado también lo que ha sucedido entonces con la Copa Tango bueno las medallas también de natación en Berlín todo lo que dejó ese torneo va a continuar entonces la semana con la Copa Tango de fútbol 5 para ciegos Maxi en el Senado hasta el viernes en el tenis en Chile y bueno tengo fútbol para sordos porque está la lista definida para las sordolimpiadas información que trae Joaquín Finaste los toros la selección argentina de fútbol para sordos ajusta los detalles para las sordolimpiadas que se van a desarrollar en Brasil se vienen suspendiendo por la pandemia a partir del 1 de mayo esta semana los jugadores de la selección de los toros van a estar concentrados la lista de los que viajan a Brasil tenemos a José Luis Dongui y Jorge Daniel Pérez que son los arqueros Oscar Alberto Alegre Gino Barcelandi Javier Barrera Lautaro Castiglia Walter Castillo Alex Javieres Cristian Dutrá Mauro Fraga Santiago Galarza Gustavo Góngora Tomás González Zúbero Ricardo Mestre Martín Moraz Gabriel Pedraza Lucas Santi Gaspar Tercero Axel Varela González Miguel David Vargas Julioto Augusto Vidal y Matías Sachi el equipo completo de los toros Argentina va a participar en 9 disciplinas en las sordolimpiadas atletismo básquet judo taekwondo karate natación fútbol tex y ciclismo y hablando del deporte para personas sordas hacer un comentario con respecto a los libros de Somos Deportistas que todos los libros están en lenguas de señas argentinas también en audiolibro cuando ustedes van a la primera página del cuento en este caso de Antonella Rodríguez Díaz van a ver un código QR está acá el código QR y con el teléfono van a ese código QR ¿sí? y ahí van a poder seguir a la intérprete de lenguas de señas que es Gabriela Lima Chaparro hizo toda la interpretación de lenguas de señas argentinas y también todo lo que tiene que ver con el audiolibro el audiotexto para las personas sordas así que también es un libro que decimos 360 ¿no? porque está en tinta está también en lenguas de señas argentinas está en audiolibro para que nadie se pueda perder absolutamente nada ¿tenías de Fútbol 7 al comienzo dijeron algo Nico? porque tenemos la información también Fútbol 7 el plantel para la Copa del Mundo si te parece lo tiramos ¿lo tenés a mano? sí, sí, sí dale, perfecto bien la información es que se viene una concentración en Villa Gesell del 7 al 10 de abril preparándose para la Copa del Mundo de Barcelona si te parece voy a ir a dar la lista de 14 para el torneo de parte de Marcelo Sánchez el entrenador ¿sí? nos veremos a todos bien vamos con todos Nahuel Gutiérrez Germán Romuzzi Pablo Molina Rodrigo Lurín Mariano Morana Cristian Villordo Matías Bassi Matías Fernández Duncan Coronel Fabricio Álvarez Carlos Carrizo Gonzalo Bassic Mariano Cortés y Lucas Julio esos son los 14 entonces van a estar en la Copa del Mundo Argentina va a compartir el grupo con Ucrania España el grande del norte así que bueno el éxito para todos ellos y vamos a estar ahí cubriendo todo lo que sucede con el equipo bien y completamos la última información de las Ordo Olimpiadas porque el Pará de Taekwondo también ya tiene ya tiene el equipo va a haber cuatro atletas de Taekwondo de las Ordo Olimpiadas que van a ser del primero al 15 de mayo en Brasil y los cuatro elegidos son Luisina Saavedra y Ormela Masari de Córdoba Edgardo Jury de Mendoza y Esteban Martínez de Buenos Aires completan la delegación el entrenador Fernando Reynoso y el entrenador Rubén Gugliero así que como dijimos recién nueve disciplinas en las Ordo Olimpiadas Taekwondo atletismo básquet judo karate natación fútbol tenis y ciclismo bien ahí tenemos muchísima muchísima información estamos al día absolutamente con todo el agradecimiento a las empresas que nos acompañan permanentemente a la gente de ITEMI Ortopedia las zapatillas Billy Footwear gente de Urquiza Transportes Urquiza también a los amigos de En Casa Facundo y Felicitas a Daro también a la gente de Gogol al municipio de Mar Chiquita y a la Secretaría de Deportes de San Juan así que a todos ellos que permanentemente nos van acompañando muchísimas gracias y bueno para cerrar Nico de nuevo el tema de La Pequeña Gigante el libro infantil de Antonella Ruiz Díaz lo pueden encontrar en un párrafo aparte punto com el agradecimiento a toda la gente de Gualeguaychú que hoy en la tarde nos recibió de manera espectacular así que muchas gracias a todos ellos Adrián Romani especialmente director de deportes de Gualeguaychú que puso todo a disposición junto a Erika también del área de prensa y de comunicación a José Muñoz a la vice intendenta de Gualeguaychú José Muñoz que es el secretario de deportes destino de Paraná la distancia más grande que más larga del capital Gualeguaychú se hizo más de 400 kilómetros para estar presente en el evento presentación y ya nos dijo hay que ir a distintas ciudades a presentar el libro así que un gran abrazo para todos ellos y vamos finalizando con Paradeportes Radio nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 9 de la noche así que el agradecimiento a Nicolás Carrizo ahí tomó la batuta del programa siempre de manera excelente a Joaquín Finat a Damien Schneiderman también a los tres muchísimas gracias por acompañarnos y el próximo lunes perdón el próximo miércoles a las 21 lo volvemos a encontrar en esto que es Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y para el índigo agente desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 AM 1220 Ecomedios y el próximo lunes y el próximo lunes